... Pues ahora me encuentro muy bien, muy tranquila. Bueno, yo creo que son altibajos, porque además yo me siento muy bien acompañada con vosotros. Me siento muy contenta de poderos agradecer todo lo que la gente ha hecho tanto por mí y por Carlos, por supuesto, y en este momento bien. ¿En qué punto se encuentra ahora mismo el proceso, por decirlo de alguna manera? El proceso ahora, con el auto dictado por la Audiencia Provincial de Granada, por el cual se paraliza la ejecución de la condena dictada por el juzgado de lo penal número uno de Granada, es como una especie de paraguas. A partir de ahí nos podemos un poco relajar, porque es un tiempo vital de tanto estrés. Pero realmente ahora venimos aquí un poco para forzar la posición del Tribunal Constitucional en el sentido de que necesitamos que se pronuncie a favor de admisión a trámite el recurso de vulneración de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución española. Vemos que hay una campaña de apoyo por diferentes movimientos sociales hacia la puesta en libertad, tanto tuya como de Carlos. ¿Cómo se ha desarrollado esta campaña? Esta campaña ha partido del grupo perteneciente a la Asamblea 15M de Granada, esto de represión, y se ha apoyado fundamentalmente en CGT y CNT-AIT. Posteriormente, ya en tiempo posterior, se han ido sumando todas las otras fuerzas, tanto sindicales, políticas como de movimientos sociales, pero realmente todo el inicio y todo el planteamiento de lucha a partir de CGT y CNT-AIT, a las cuales yo agradezco. Al igual que el resto de los movimientos que poco a poco se han ido sumando y me han ido ayudando. Vemos estos días que la justicia parece ser que tiene un doble rasero. Se han enjuiciado a unos supuestos nazis y han sido puestos en libertad y además se han perdido pruebas, etc. Sí, bueno, además las declaraciones, cuando esta gente ha irrumpido en un acto y utilizando la fuerza, la forma de defenderles ha sido aduciendo el furor varonil, que es una figura un tanto poética y que quedaba un poco fuera del suso. Yo creo que lo de la especie en extinción del macho ibérico es algo que es una pena, que hasta ahora nadie lo haya sacado. Igual que salvemos al lince ibérico, salvemos a las ballenas, salvemos a Carlos y Carmen, salvemos al macho ibérico y al furor varonil, hay una corriente que parece que va por esta línea. Y bueno, pues no sé, a lo mejor han recogido firmas. Creo que ni siquiera han necesitado una recogida de firmas. Es curioso. Parece ser entonces que hay una criminalización de la protesta ciudadana. Sí, por ejemplo, en el caso de que se nos ha enjuiciado y se nos ha sentenciado por un atentado a los derechos de los trabajadores, se ha utilizado el 315, apartado 3 del Código Penal. Lo curioso es que a lo mejor hubiera sido otro tipo de gente que hubiera irrumpido utilizando la fuerza, haciendo alarde de lo que se ha llamado furor varonil, a lo mejor se les hubiera aplicado el artículo 148 del Código Penal, con lo cual su condena máxima hubiera sido dos años. En el caso de este tipo de especie, macho ibérico, volvemos a decir, en extinción, a lo mejor no hubieran llegado ni siquiera a pisar el juzgado. Es curioso, ¿no? Depende del criterio. Sí, es cierto. ¿Y cómo, un poco la estrategia que tenéis pensado llevar, aunque no sea procedente decirlo a la Cámara? Sí, sí, no pasa nada. Yo creo que eso está claro desde el principio. Tanto Carlos ha pedido el recurso al Constitucional, ha pedido el indulto. Yo, en mi caso, empecé pidiendo el recurso ante el Constitucional y, en extremis, he pedido el indulto, puesto que yo ya sabía que me lo habían concedido. Y, bueno, pues ya me han concedido una cosa, tendré que presentar un papel en este sentido, pues porque sí, es cierto. Yo no me considero ninguna heroína, realmente no me gustaría verme obligada a pisar a la cárcel y era algo que me aseguraba que el día 31 yo no figurara otra vez en la misma situación que ya me he visto como prófuga y en búsqueda y captura. Realmente no es una situación agradable. Todos los que nos habéis apoyado, y por favor, quiero recordar que somos 320 personas, que no somos solamente dos personas, que el peligro de estas situaciones es terminar convirtiendo a personas en héroes. No es cierto. No hemos hecho ninguna heroicidad. Hemos salido a la calle un día de huelga, haciendo uso de un derecho fundamental. Y hay muchísima más gente que está encausada y que corre el riesgo de pasar por el mismo trance y no se puede permitir. Mostrarás el camino. Son casi 40.000, hay muchísimas más, entonces tenemos que venir con tandas y tal. Y pensamos que presentando solamente el mismo recurso queda suficiente. Os agradezco a todos vuestra presencia. El motivo de que nos encontramos aquí es con intención de entregar una de las múltiples entregas de recogida de firmas de todo el mundo que a nivel de todo el Estado español y allende a los Pirineos, también hay que decirlo, nos están apoyando en este momento pidiendo el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Nosotros queremos decir que insistimos en la vía de que sea el Tribunal Constitucional quien amita a trámite el recurso presentado por una vulneración en lo que consideramos que es grave en cuanto a derechos de los trabajadores. Voy a dejar de utilizar el plural, voy a referirme a lo que es mi sensación, a mis deseos a nivel particular. Me desborda el haber sido condenada por un atentado a los derechos de los trabajadores. Para mí el indulto, aunque sí he de reconocer que me viene bien porque a nivel anímico me da un poco de tranquilidad y de esperanza, no es la solución. Para mí la solución entra por admitir que la ley debe de contemplar que lo que ha pasado dentro de un ámbito, dentro de un momento de huelga general, como participante de un piquete informativo, es algo que está recogido dentro del derecho básico de manifestación, de reunión, de huelga. En definitiva, para mí no sería tan importante la aplicación del Código Penal, sino una aplicación de lo que sería el derecho del trabajo. Esperamos que el Tribunal Constitucional se defina, que deje de guardar silencio, porque a veces un silencio es una aquiescencia con un quehacer que a nuestro parecer no se ajusta a lo que estamos viviendo. Recordaros también que no somos tanto nosotros, yo en este caso particular, protagonistas, sino el resto de la gente que al día de hoy sigue todavía temiendo por lo que va a ser su futuro más inmediato. Hay 320 personas encausadas por distintos hechos, tanto a nivel sindical como de movimientos sociales, que todos sabéis que ya no se puede hablar de lucha dentro de un organismo o de un partido político. La lucha está en la calle, es el pueblo entero, sin necesidad de que haya banderas que las respalden, sin siglas, ha salido a la calle pidiendo lo mismo. Es que necesitamos ser oídos. Una democracia no se debe de basar en el miedo a lo que puedan hacer los gobernantes, sino en el respeto a un saber hacer y a un buen hacer. Muchísimas gracias de nuevo y volver a insistir en que seguiremos en la lucha. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.